¡Suscríbete al canal! Mi pedido de Amazon, vamos a ver que me ha traído Amazon esta vez Mi querida Amazon, siempre me traen cosas bastante buenas Así que, vamos a abrir Hola, a ver, a ver, mierda, abre de sesamo Espera, será lo que, será lo que creo que es Será lo que creo que es No me lo creo No me lo creo, fuera, fuera Aquí, caja, caja del demonio, caja del demonio No me lo creo, no me lo creo Soy de Playstation, me ha regalado una Playstation No me lo creo, no me lo creo Hostia, aquí, aquí mismo, o sea, aquí, aquí Pote, pote, pote Ahí, ahí mismo Un poquito más para acá Para que no me moleste a la hora de los juegos Vamos a conectar Ahora es hora de la conexión HDMI El HDMI, que es este de aquí Oh, amigo mío, fíjate Qué bonito Oh, Dios, esto es genial Oh, mierda, es verdad No tengo, no tengo el mando El mandito Eh, más cajas hay aquí, eh A ver, ¿qué es esto? Vale ¿Qué coño? No Espera, ¿eso? Se han equivocado Me han mandado Me han mandado un mando de Xbox Con esto no puedo jugar a la Play 5 Pero si puedo jugar al PC Adiós a la Play ¿Dónde está el PC? Tengo PC por aquí Esto es en mi baño Aquí es donde duermo yo Tengo una... Ah, no iba a decir Eh, esto es una tablet Esto es una tablet Vale, sí, esto es mi PC Pero ¿dónde está? Ahí está, ahí está Entonces, ¿dónde está? Aquí, vamos Vamos a ver Vamos a jugar a... Al PC A... Toma, pues a ir abriendo las otras cajas A ver que me traen aquí En esta vez Un chiquito de la verdad Joder, macho ¿Qué le pasa a... 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 A las cajas ¿Se explotan o qué? ¿Me quieren matar? Vale Otro mando de Xbox Ah, no, 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 no Que me han regalado esta vez Esta vez me han regalado un mando de Play 4, chaval Bueno, con esto sí que puedo jugar, ¿no? O sea... ¿No? Vale, parece ser que no Eh, lo que voy a hacer El mando... El mando se va a quedar ahí Y la caja No sé de qué he hecho con la otra caja Aquí está Vamos a ordenar las cajitas Porque... Las cajitas tienen que estar bien ordenaditas Eso ya lo vamos a recoger Y a ver qué hay en esta última caja Eh, pedazo unboxing, eh La verdad que la Play 5 está siendo... Está siendo fuerte, eh Y la última caja que también va a explotar Por supuesto Va a hacer full Ya veréis ¡Full! Para el cuchillito vamos a dejar la cocinita ¿Y qué me regalan esta vez? Sí ¿Qué es esto? ¡Eh! Está ahí abajo Es que explota todo Y no lo puedo coger ¡Eh! Fíjate Esto es el cargador, ¿no? No tengo... Espera, creo que arriba Arriba en mi habitación Tenía para cargar Venga Necesito cargar, creo que... Bueno, espera Vamos a hacerlo ya No me va a... Que me vienen extraños Me viene a robar la Play 5 Mirar que mando, chaval Mirar que mando ¡Qué me llama guapa! Joder, la tele, ¿no? Tengo que ponerla otra vez Vale, mientras recarga el mando Mientras recargamos el mando Vamos a poner la tele bien Bueno, ya tengo el mando recargado Lo tengo un poco... Lo tengo... Lo tengo a... Hacia... Hacia el otro lado Pero... Ya tengo aquí el mando Está recargado ¿Eh? ¿Cómo que no tengo...? ¿Cómo que no tengo... Internet? ¡El Wi-Fi! ¡El Wi-Fi! Espera, me pareció que el Wi-Fi Estaba por aquí metido, ¿no? ¡El Wi-Fi es una PlayStation 4 Pro! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Es una PlayStation 4 Pro! ¡Qué sé que se ve por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! ¡Es una PlayStation 4 Pro! ¡No me lo creo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Le pegó una hostia a la Play Le pegó una hostia Para arreglarla Vamos a pegarla al Wi-Fi ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que funciona! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Perfecto! Vale, ya he arreglado el Wi-Fi Y ya podemos jugar a la consola, ¿no? Joder, espero, tío Porque tarda muy bien en recargar ¡Uf! ¡Por fin he arreglado el Wi-Fi! ¡Dios! ¡Qué cosa más difícil! ¡Dos hostias petadas! Y... Conectamos Lógicamente hay que resetearlo, ¿no? Eh... ¿Por qué está el cuchillo aquí tirado en el suelo, tío? Parece que alguien quiere matarme Ah, venga ¡Vale! ¡Bando! Vale, muy normal Mirad, he comprado... He comprado este juego, ¿vale? Este juego es... Es el NAC 3, ¿vale? Es el NAC 3, pero viene con la versión Mario Con los DLCs de... De todos estos Y ahora vamos a jugar Ah, bueno, es verdad Tiene... Tiene que recargar Vale, tiene que recargar los... Vaya, hombre Eh... ¡Me cago en! La Virgen Santa Con... Eh... Voy a tirar al final esto de aquí No ha hecho más que... No ha hecho más que... El móvil lo voy a dejar aquí Perfecto Vamos a coger unos snacks Que creo que los tengo arriba Mmm... Ricos, ricos Para jugar tranquilamente Y vamos a ver... Eh... Vamos a ver qué tal es el NAC 3, tío Game is already in the... Nooooo... Pienso jugar Todo lo que pueda y más Déjame jugar Déjame jugar Por favor ¡Cabrón! Pues nada gente Esto ha sido la unboxing definitiva Y grandiosa de... PlayStation 5 Ya la tengo La tengo en mano La estoy jugando Es increíble Dios, como me llegó Me llegó por Amazon No me lo creo Eh... O sea Sony PlayStation Esos son los mejores Me la han... Me la han dado Además con... Con un mando de Xbox Por si acaso Con un mando de PlayStation 4 Que es necesario Y lógicamente con el cargador O sea Quitando el... El mando para cambiar de canales Y la cámara Me ha venido todo Ha sido genial O sea Muchas gracias Sony PlayStation No me lo creo No, fuera bromas Esto ha sido PS5 Simulator Un simulador de... Hacer tu propia unboxing Con la PlayStation Es bastante divertido Me hizo mucha gracia Y dije Buah Voy a... Eh... Voy a hacer... Voy a hacer la parodia En plan graciosa En plan tonta ¿No? Pues nada Mis felinos y felinos Eso ha sido todo Y nos veremos... Eh... Pues la próxima vez Adiós